Muy bien, muy buenas tardes y encantada de disfrutar de un domingo con vosotros. Es el mejor planazo para una noche de domingo, el mejor planazo. Ni cine, ni salir por ahí, nada, en distrito. Alicia, tú entiendes algo del trasfondo, o sea, evidentemente el contenido de esta no norma, y perdóname, permíteme que le llame así, porque lo hemos visto publicado en el BOE, la no norma del no acuerdo que anunció Carolina Darias para cerrar los bares, bloquear el ocio nocturno, ya vemos que no es imperativo, después de haberlo dicho ella 300 veces, pero tampoco nos vamos a sorprender por eso. Pero bueno, el fondo es cerremos los bares ahora que vamos mejor, no tiene ni pies ni cabeza. Y la forma es una norma que no tiene carácter de norma, es decir, es un sinsentido. Pero Alicia, tú le ves, con la experiencia política que tienes, tú le ves algún sentido a que en estos momentos abran este boquete, se lancen otra vez contra los bares, se lancen contra los hoteles, se lancen contra los restaurantes, cuando se supone que vamos mejor, y ellos son los primeros que están diciendo que la vacunación va mejor, que la incidencia acumulada va mejor, ¿para qué lo hacen? Es cortina de humo para tapar, indultos, impuestos, subida de la luz. Pues fíjate, Carlos, yo después de valorarlo y reflexionar mucho al respecto, he pensado que esa última afirmación que ha realizado debe ser la correcta, porque es que lo demás es todo absolutamente injustificado, no puede justificarse de ningún tipo, es un sinsentido. Como bien has planteado, en primer lugar, la norma y la obligatoriedad de la norma, en lo que nos dijo la ministra Darias, es totalmente incorrecto, o confundió las conferencias sectoriales con los consejos interterritoriales, en los que no es obligado el consenso. En segundo lugar, el contenido de la norma, cuando estamos en un momento en el que tenemos a 10 millones de personas vacunadas, cuando se nos está diciendo que el proceso de vacunación y de inmunización está afectando directamente a la tasa de letalidad, a la tasa de contagio y, por tanto, está reduciendo el impacto del COVID, está queriendo imponer unas medidas que arruinan a la hostelería, que suponen cierre de interiores, que suponen un impacto en el ocio nocturno, en los hoteles, en los restaurantes y en todo el sector de la restauración, que es claramente incomprensible, porque estamos yendo a medidas prácticamente como las que tuvimos en el confinamiento o en la primera situación de desescalada del confinamiento. Por tanto, yo lo que creo es que, como el debate de los indultos está siendo muy grave, tanto para el total de la ciudadanía española como incluso en el interior del propio debate del Partido Socialista Obrero Español, solo se entienden unas decisiones tan arbitrarias, tan desafortunadas, tan desproporcionadas y, además, con tan poca base sanitaria como las que ha decidido el señor Sánchez en el Consejo Interterritorial. La verdad es que, Alicia, yo, por hacerle el diagnóstico a este gobierno, lo digo porque, ¿para qué nos vamos a engañar? Te lo reconozco abiertamente, es que yo vivo contando los días para que se vayan. Pero, dicho eso, no me parece la mejor de las estrategias que para tapar un boquete o varios boquetes gravísimos, que afectan directamente a la Unidad de España, a la Constitución, a la independencia judicial, totalmente de acuerdo, pero que para tapar esos boquetes, te inventes boquetes que también te hacen perder voto. Yo tengo la sensación de que el tema de los bares, del turismo, les pueda hacer perder muchísimo voto. La gente está hasta el moño de medidas injustificadas. Con respecto a esto y con respecto a otras cuestiones, ¿tú crees que al final esto les va a ayudar? ¿Esa cortina de humo va a ser buena para ellos? ¿O esta cortina de humo, al final, se van a tener que masticar ellos? Yo es que creo, Carlos, en primer lugar, coincido contigo y yo creo que con millones de españoles que están deseando que cada día que pasa este gobierno deje de estar en el gobierno y haya una alternancia y un gobierno que de verdad gobierne para todos los españoles y que no esté en manos de Bildu, de los herederos, de los asesinos de ETA y que no esté en manos de los independentistas que quieren romper la Unidad de España. El pago de ese chantaje son realmente los indultos que ni el propio, ni la propia clase independentista, ni los propios partidos independentistas quieren porque ellos abogan por una amnistía y porque ellos no se han arrepentido, los propios presos, como bien sabemos, y además porque no desean ese indulto. Por lo tanto, yo creo que estamos todos deseando que el señor Sánchez salga de Moncloa. Pero dicho eso, tú lo has dicho muy bien, es decir, es tapar un error con otro. Pero es verdad que la cadena de errores y de sinsentidos que ha tenido el señor Sánchez en la lucha contra el COVID, yo creo que el imaginario y el colectivo de todos los españoles están acostumbrados a ello porque hemos visto contradicciones cuando las mascarillas no servían para nada, luego las mascarillas eran obligatorias, cuando no había que controlar el aeropuerto de Barajas, después ya hemos visto cómo se tenían que tomar medidas en Barajas. Es decir, todas aquellas medidas que desde la Comunidad de Madrid o desde algún otro lugar se les planteaban como las idóneas, ellos no las aceptaban y luego cuando las imponían resulta que ya todo el mundo había asimilado que eran puras contradicciones. Es decir, la gestión del COVID-19 del señor Sánchez creo que ha sido desastrosa, absolutamente desastrosa, y por tanto solo se puede salvar con un porcentaje de vacunación muy elevado y que por fin cumpla lo del 70% o el 80% de vacunación en agosto que ha hecho múltiples avisos y nunca se han cumplido. Yo creo que esa es la única respuesta porque es que no hay ninguna justificación para una medida de esas características. Es más, sí que puede ser muy contraproducente para el imaginario colectivo el pensar que si quiere cerrar el interior de los locales, si quiere afectar a la luz nocturna, es que a lo mejor el proceso de vacunación no está yendo tan bien. Es que entonces los datos que nos están dando no son los que se esperaban porque tomar una medida de esas características cuando se supone que estamos en un proceso ya de desescalada, cuando aparentemente estamos saliendo, cuando además la restauración ha demostrado que cumple las medidas de higiene, que cumple las medidas de ventilación, que cumple las medidas del 50% de aforo, que están siendo lugares seguros, los bares y los restaurantes se ha demostrado a lo largo de toda esta pandemia. ¿Por qué tomar una medida tan contradictoria y además una medida que arruina a miles de familias españolas? Es que es totalmente incomprensible el desvarío de una decisión de estas características del Consejo Interterritorial impuesto por la señora Darias. Y además si a eso unes que tanto Cataluña como el País Vasco están también en contra de esas medidas. Es decir, es que sus propios socios, incluido el PNV, no están apoyando esta medida del Consejo Interterritorial. De hecho se la ha hecho cambiar. Por eso te digo que es absolutamente incomprensible y el señor Sánchez creo que debe estar queriendo tapar con un error menor el error mayúsculo de dimensiones absolutamente trascendentales para su gobierno y para España que se indulten a los que dieron un golpe de Estado en Cataluña, que hemos sufrido muchísimo. Y te hablo en primera persona, porque sabían perfectamente que estaban cometiendo una ilegalidad y lo que no se puede es después de tener una sentencia firme, después de que el propio presidente Sánchez dijera que se tiene que producir el cumplimiento íntegro de las penas, que esas personas salgan de la cárcel sin haber cumplido con esa condena cuando además dicen que van a volver a hacerlo, que van a volver a cometer ese delito y que van a volver a poner en riesgo la unidad de todos los españoles y la convivencia de todos los españoles. Alicia, un beso fuerte. Un beso enorme. Bueno, pues yo la única explicación que le veo a este tipo de decisiones es que estén asesoradas por Fernando Simón. Escúchenle. O sea, es una declaración muy cortita. No voy a hacer chistes. Escúchenlo. Hemos aprendido mucho del coronavirus en estos años. Perdón, en estos meses que me han parecido años. No sé yo, de verdad.